Amigas y amigos de ANTP, continuamos en las actividades desde la pista del Instituto Mexicano del Transporte en el marco del VI Congreso Nacional en Seguridad Vial. En este momento me encuentro muy bien acompañada por Jonadab Martínez, quien es Director General de Seguridad Vial del Gobierno del Estado de Jalisco. Jonadab, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias por este espacio. Bien, para que entiendan un poco la importancia y logren ver todo lo que está sucediendo en el marco de este VI Congreso, el día de ayer tuvimos sesiones de trabajo que fueron teóricas todas y hoy estamos un poco más en la parte práctica. El día de ayer, ¿qué fue lo que más llamó tu atención? Todas las acciones que se están implementando desde las empresas, ¿qué es lo que pudiste conocer? Muy importante, sobre todo hablar de la armonización de esta nueva Ley General de Seguridad Vial y Movilidad para todo el país, de cómo cada Estado va a armonizar sus legislaciones locales, todo lo que es la reglamentación es muy importante platicarlo y también conocer la nueva tecnología que existe en el transporte de carga, qué tantos componentes, nuevos elementos, nuevos instrumentos se están implementando en cada unidad de transporte de carga para prevenir sobre todo accidentes viales y lo peor que sucede son las lamentables consecuencias, que poco a poco va reduciéndose. Ya veíamos ahí estadísticas de Guardia Nacional, de Cruz Roja Mexicana, de cómo poco a poco ha bajado los índices o los números de sinestralidad en el transporte de carga y todo eso es gracias a dos factores muy importantes. Uno, el compromiso a las empresas que están invirtiendo dinero, porque no es otra cosa, es dinero, esfuerzo, capital humano, capacitación para sus operadores para que el capital humano y el personal humano sea más inteligente, más capaz, tenga mayores conocimientos y la otra parte también muy importante es la inversión económica que hacen de unidades con mayor tecnología para reducir sinestralidades viales en nuestras carreteras. Claro que sí, como bien lo mencionas, Jonadá, creo que ahí está el punto principal y muy importante, que es un tema de inversión, no es un tema de gasto. Ya de pronto el cambiar el chip de las empresas, de toda la gente, de que la seguridad vial es un tema de inversión y te va a salir más redituable invertir en capacitación, en que tus operadores estén bien, en las carreteras estén bien, que atender todo el tema de un siniestro vial. En este sentido, el día de hoy, desde la pista del IMT, ¿qué expectativa tienes de las unidades que se presentan? Si bien lo mencionas, ayer vimos el tema de estadística, información, de la raíz causa de los accidentes, de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. El día de hoy, en la pista, ¿qué es lo que más te mueve a venir aquí, a estar en estas sesiones prácticas? Bueno, antes de pasar a platicarte mi experiencia y de lo que yo aspiro a conocer y aprender y a ver en esta prueba de manejo, en esta pista de pruebas, de las diferentes marcas de tractocamiones, quiero contestarte que el día de ayer platicé con algunos empresarios y ellos me hacían un pequeño análisis de cuánto gastan en atención de siniestralidad y cuánto gastan en capacitación y en prevención de siniestros. Y la verdad es que sí es muy poco, en comparación a las consecuencias, el no prevenir. La verdad es que sí quería regresar un poquito al tema, porque es importante y hacer un llamado a toda la sociedad de que hay empresas muy comprometidas, empresas muy responsables, que están invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzos, capital humano, en mejorar las condiciones tanto del operador como de la relación operador con sociedad civil y esta convivencia urbana y vial para reducir la siniestralidad. Y ahora sí ya me regreso al tema que me preguntabas, ¿qué espero? Pues la verdad, conocer primero la tecnología, conocer lo que están haciendo las diferentes empresas que comercializan tractocamiones, qué pasa con cada unidad en su frenado, en sus componentes de seguridad pública, también hay que decirlo, en todo lo que están invirtiendo las diferentes empresas, la industria y lo que los empresarios piden de tecnología aplicada en seguridad vial, que en el área que yo me desarrollo, como es la Dirección General de Seguridad Vial en el Estado de Jalisco, pues la verdad es que conocer de primera mano, no verlo en un folleto, no verlo en una publicidad visual o digital o impresa, sino verlo de propia vista, ahora sí que conocerlo y además subirme a cada unidad y estando arriba de la cabina, conocer el frenado de las diferentes maneras, conocer la tecnología en cuestión de sensores 360, que conozcan su perímetro y bueno, la verdad es que mencionaría cada factor aquí, me pararía muchísimo, pero es importante que la sociedad conozca esto y qué bueno que existen estas cápsulas informativas para que la sociedad, sobre todo, que tiene una mala idea, que tiene una mala perspectiva, que le tiene miedo a veces al transporte de carga, déjenme decirle que a veces es más seguro tener la convivencia con el transporte de carga por todos estos componentes tecnológicos, que andar al lado de otro vehículo automotor que no tiene pericia a quien conduce y sobre todo que el vehículo no tiene componentes de seguridad como lo es el transporte de carga. Muy importante, como ya lo mencionabas Juan Ada, resalto dos puntos y como tú dices podríamos quedarnos toda la tarde, el tema del costo no sólo económico de los accidentes, me regreso un poco, sino también el costo reputacional para una empresa, el hecho de que sea una mala imagen también te desgasta, el tema de capital humano, invertir en estrategias para salvar esa parte de la imagen, al final de cuentas de una empresa que tuvo un percance, entonces creo que siempre el tema de invertir y verlo como esa inversión que nos va a regresar algo bueno, está increíble. Y la otra parte tú lo mencionabas, el tema de acercar a la sociedad, el tema del transporte de carga para que se quiten muchos mitos que tiene, para que se quiten muchos temores porque también quien lleva estas unidades Juan Ada es un ser humano, es una persona que sale todas las mañanas, que deja a su familia, que gracias a esa persona que se desplaza, que no convive a lo mejor la convivencia que nosotros tenemos en casa, pues tenemos todo lo necesario para desarrollar nuestra vida de era. El tema de la pandemia, el transporte de carga fue un elemento clave y esencial, una actividad esencial la cual no paró porque pues si bien no podíamos salir, teníamos que tener todos los suministros, materia, insumos para poder desarrollar nuestra vida. Y parte de ello lo que tenemos a las espaldas también es el tema del TRAXIM, que es un proyecto que en ANTP dimos a conocer en marzo de este año y que también parte de los objetivos de este TRAXIM es acercar a la sociedad la vida diaria de los operadores y que sepan que son operadores que están capacitados y la responsabilidad que tienen ellos al utilizar este tipo de unidades. Así es, como tú lo dices, hay que recordar a toda la sociedad que atrás de cada máquina de estas diferentes distribuidoras que comercializan tractocamiones va una persona que tiene familia, que solamente está haciendo su trabajo de llevar una mercancía, un bien o un servicio de un punto A a un punto B, que quiere regresar a su casa, que trabaja, que tiene familia. Y bueno, todas esas personas, hay muchas empresas que están invirtiendo, repito mucho la palabra inversión, porque también invertir en un facilitador, en la tecnología aplicada a un simulador, como el que tú ya mencionaste, pues es importante porque lo vive la persona en tercera dimensión, por así decirlo, vive con todos los factores que en la vía pública, pero en una cabina, donde puede cometer todos los errores posibles en una cabina, para que cuando salgan a la vía pública, pues esos errores ya no existan. Por eso es importante mencionarlo, qué bueno que hay muchas empresas comprometidas, diferentes gobiernos que han impulsado la inclusión de sus procesos de capacitación y de entrega de licencias de conducir después de una simulación, pues casi casi real o virtual, porque sí hay mucha relación entre la vida real y la vida virtual de estos simuladores. La verdad es que es importante todo lo que se invierte en el capital humano para prevenir, al final, lo que tú acabamos de decir y lo repetimos, sin estralidades. Claro que sí. Y finalmente, Juan Adá, me gustaría que nos compartieras desde la dirección que tú llevas allá en el gobierno del Estado de Jalisco, qué están haciendo para poder implementar de manera correcta todo el tema de seguridad vial y ahora también la importancia de la movilidad. Bueno, hacemos muchísimas cosas, pero voy a dejar dos nada más en esta entrevista. Uno, no criminalizar o no asumir un estigma negativo de la manera en que la persona decida moverse. A veces pensamos que el transporte de carga es el peor mecanismo de transporte. A veces pensamos que la motocicleta por sí misma es un mecanismo negativo o peligroso. No, somos las personas los que a veces llegamos a cometer el error y hacemos que este tipo de máquinas automotoras, pues, ocasionen algún siniestro. Y la otra parte es, repito, primero no criminalizar, no tomar un estigma negativo en ninguna configuración. Y lo segundo es capacitar, formar personas que atrás de un volante, atrás de una responsabilidad como estas, pues, asuman ese compromiso social a través de capacitación, de formación, de recordarles principios básicos del riesgo vial. Y, bueno, eso nos enfocamos en la Dirección General de Seguridad Vial, capacitar, capacitar, formar y que al final tengamos una sociedad, pues, que conviva mejor, que sea más fraterna, más respetuosa de la otra persona que se mueve de manera distinta en la vía pública. Creo que sí, muy importantes estos temas, como bien lo comentas, seguramente tienen muchísima información, prácticas que compartimos. Espero tener un espacio más amplio para poder tener todo este intercambio. Agradecerte, Juan Adap, el compromiso que tienes con la seguridad vial, el que siempre estés muy pendiente de la agenda que traemos como NTP y que estés promoviendo todas estas buenas prácticas en conjunto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, yo les quiero también felicitar a la NTP, a este VI Congreso Nacional de Seguridad Vial. Muchas, muchas felicidades. Ojalá que cada año más empresas o también más cámaras y más asociaciones organizen eventos como este, donde promuevan la seguridad vial y sus diferentes componentes tecnológicos, de capacitación, de formación, de reclutamiento. En fin, muchas cosas por hablar de seguridad vial. Muchas gracias, Juan Adap. Seguimos con más.